Acerca el 20 de julio, nuestro día patrio diario de independencia, tendremos también importante transmisión aquí en los servicios informativos de Casa de Nariño y en Casa de Nariño en línea sobre lo que será esta jornada democrática, pero también las autoridades, Camilo, tienen toda una preparación y están haciendo todo un programa para garantizar la seguridad en este día ante las anunciadas marchas y aglomeraciones, otra vez. Exactamente y las autoridades están poniendo al descubierto que ya hay campamentos en el sur de Bogotá donde se están entrenando miembros de esa autoyamada primera línea y están allí en esos campamentos entrenándose para atentar o atacar contra la fuerza pública. Vamos a ver en las imágenes los campamentos y podemos observar allí algunos encapuchados que afinan su puntería con caucheras para usarlas en estas manifestaciones contra los uniformados de la policía, algunos miembros allí con armas, con machetes. También vemos allí en estos momentos se han dado entrenamientos, lo vamos a ver en algunas imágenes, cómo se preparan para enfrentarse contra las autoridades, contra los escudos que tienen los miembros del ESMAD. Ha sido todo un trabajo de inteligencia que he puesto al descubierto que pues lógicamente a pesar de las la protesta que es válida, hay personas que se infiltran y que buscan es generar violencia y causa y vemos al hombre con la cauchera intentando dañar la cámara de seguridad para que no los vean en otras imágenes entrenando también. Y aquí están en un entrenamiento para enfrentarse contra las autoridades, cómo llegan los primeros hombres con los escudos y bueno, aquí hay una explosión accidental también. Están trabajando, están entrenándose, es lo que dicen las autoridades y lógicamente lo ponen al descubierto porque esto no tiene nada que ver con la protesta social. Por supuesto se nota allí que hay intervención y financiación. Sí, y lo ha dicho reiteradas veces la policía, incluso el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, ha hablado de que detrás de las protestas o de pronto las posibles actos violentos que se presentan este martes, está relacionado el ELN. Y así lo indica uno de los de la información que encontraron en uno de los computadores de alguno de estos capos del ELN. Así lo ha explicado el general Jorge Luis Vargas a los medios de comunicación. Veamos el full del general Vargas. Tenemos procesos en donde el ELN a través del Frente de Guerra Urbana Nacional y hay evidencia clara encontrada en los computadores de uno de los cabecillas del ELN que le da instrucciones a los frentes a nivel nacional para que realicen actos de terrorismo. Bueno y por su parte la Procuraduría General de la Nación puso a disposición de los ciudadanos un portal, un servicio dentro de la página web de ellos donde cualquier persona puede investigar o puede saber información de los procedimientos de capturas y de traslados de protección que realizan las autoridades. Mire, va a ser muy fácil, ingresa a la página de la Procuraduría, ingresa a ese botón que dice procedimientos policiales, le da clic allí en consultar actuaciones policiales, lógicamente hay que aceptar el descargo de las responsabilidades y pasando el filtro de seguridad simplemente ingresa o el número de la cédula de la persona que está buscando o el nombre. Allí le dará información de cuándo y dónde y a qué horas fue o capturado o trasladado a un centro de traslado por protección por parte de la policía la persona que estaba generando desórdenes. Esto da transparencia a los procedimientos, hace parte lógicamente de ese trabajo conjunto del protocolo de la policía con la Procuraduría haciendo lógicamente cumplimiento a una de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. En el portal de la Procuraduría. Sí, señor, en www.procuraduría.gov.co y allí encuentran ese link a mano derecha que habla de los procedimientos policiales. Y un último dato, Camilo, muchas gracias por su información y tiene que ver con el uniforme de la Policía Nacional. Habíamos registrado aquí en Casa de Nariño en línea que la Policía Nacional iba a cambiar su uniforme y iba a ser mucho más visible su identificación. Sí, señor, el uniforme azul. Bueno, ¿qué pasó con eso? No, eso hace parte de esta transformación que viene adelantando la Policía Nacional y comienzan los pilotos la otra semana. En algunas regiones y en Bogotá, en algunos puntos específicos a utilizarse este nuevo uniforme y los distintivos y los nuevos tonos también en los vehículos. Recordemos esto para dar mayor cercanía a la ciudadanía y también para destacarse en el espacio público y así poder servir mejor a la comunidad.